El multifuncional inalámbrico con Ethernet, fax y alimentador automático de documentos Epson EcoTank L5190 con sistema original de tanque de tinta es la mejor opción para imprimir a color y sin límites todo tipo de trabajo para todo emprendedor en la oficina. Sistema de tanque de tinta EcoFit. Es fácil de rellenar, limpio y de alta capacidad. EcoTank de Epson, el número uno en impresión sin cartuchos. Ahorra hasta 90% en tinta con botellas de reemplazo contra sistemas de cartuchos. Imprime de manera inalámbrica desde tus dispositivos móviles con Epson Connect. Comparte fácilmente el multifuncional con tu grupo de trabajo a través de la conectividad Wi-Fi y Ethernet. Imprime con texto nítido y alta calidad en blanco y negro o color. Las botellas de tinta original Epson te brindan gran economía en el costo de impresión. Un set de botellas de reemplazo equivale hasta 35 sets de cartuchos. Imprime documentos a color y blanco y negro con gran velocidad. El multifuncional tiene un LCD para operar de manera simple y su cabezal de impresión micropiezo de larga vida. E incluye la garantía extendida ilimitada de dos años al registrar el producto con acceso a la red de soporte y servicio que solo Epson brinda en Latinoamérica. Incrementa la productividad de tu oficina escaneando y copiando con el alimentador automático de documentos. La bandeja trasera de papel tiene capacidad de hasta 100 hojas. Imprime sin límites todas las necesidades de tu negocio con el multifuncional EcoTank L5190 con sistema original de tanque de tinta de Epson. ¡Libérate de los cartuchos! Epson. Exceed your vision.